Buenos días gente Bueno ya es hora de darles la alimentación viva Acaban de cumplir ya Bueno, nacieron el sábado pasado por la noche O sea que digo que mañana cumplirán una semana Porque nacieron el sábado de domingo, la madrugada del domingo Desde mañana cumplirían una semana Estuve dándole desde que nacieron Desde que separe al macho, perdón Estuve dándole yema de huevo Aquí están las puestas Cinco puestas que tuve Bueno y en lo de los Black Dragon Resulta que cuando quité al macho encontré un alevín En el que estaba al lado de la pareja de Dumbo Que estaba al costado Con, o sea la hembra Dumbo y el otro era un Fancy Este, había muy pocos, había unos 20 alevines En el azul Habrían pues unos 50 más o menos 50 o 100 Y la pareja de Gol Con negros Con la pareja negra y la pareja Nemo Si habían Habían este, bastantes Creo que me he confundido y he dicho que Este Dumbo en el otro Pero en el no es Dumbo Es este Nemo, perdón La de los 20 alevines Entonces esto es El tamaño que tienen Y hay bastante, claro Vamos a ver si les podemos enfocar bien Mucha gente me criticará por el tema de los caracoles Cuando llegué a Perú a reproducir Este, todo el mundo me decía Así, los caracoles manzana Es decir, los caracoles manzana Este, se comían los alevines Bueno, no sé Siempre los he criado con caracoles Y nunca he tenido ningún problema De que se coman Para mí es más O sea, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Es bueno Porque te mantiene ¿Ves? Todo el acuario limpiecito De artemia De yema de huevo De lo que sea Él se lo va a comer Y va a evitar que se descomponga Lo malo Es que cuando Cuando son muy pequeños Los alevines Son más propensos a tener Enfermedades Por los cambios de agua A veces Hacemos cambio de agua Y le echamos agua más fría Más caliente Entonces esa variación de temperatura Los hace Este Que se enfermen Y al estar tan pequeños No se les nota la enfermedad En la que tú puedas tratar Normalmente Se les Se enferman de puntos blancos O del velvet ¿No? De las aletas que se les pegan Entonces hay que estar siempre Constantemente mirándolos Para que veas Que Para poder divisar Esa enfermedad Y poder curarla ¿No? Normalmente se les cura Con sal Y se les sube la temperatura Entonces eso Lo que Lo que hace Cuando son muy pequeños Se empiezan a morir Por esa enfermedad Y los caracoles Claro Se empiezan a comer Los alevines muertos Entonces ahí no te das cuenta Este Las bajas que hay Y no sabes Este Dices Ah bueno están bien Y te vas Ah bueno están bien Te vas Cuando nosotros vemos Muchos alevines muertos En el suelo Entonces ahí Rápido dices Uy no Aquí pasa algo Empiezas a observar bien Y empiezas a tratar el agua Pero si no ves nada Como que no le tomas Mucha importancia Y los dejas ser Entonces ese es el problema Cuando el caracol se come Todos los alevines Que están muertos Que han muerto Por alguna enfermedad O lo que sea Pues no No te das cuenta Si realmente necesitas Tratar esa agua o no Entonces Esa es la ventaja Y la desventaja De tener un caracol manzana Pero Para mi Todos son positivos La verdad que si Está muy bien Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es darle su primera alimentación Les he dicho Que desde que se parea el macho Les quité al macho Mira como están De comerse Las yemas de huevo Están gorditos A ver si se enfoca Desde que Mírenlo Desde que les separe al macho Solamente les he dado Gotitas De yema de huevo Esa ha sido su alimentación Durante estos Tres o cuatro días Que han pasado Entonces ahora Vamos a proceder A Darles La artemia Aquí ya está Si tienen Artemia Que recién ha Eclosionado Mucho mejor Esta ya lleva Desde ayer Que ha eclosionado Entonces van a ser Un poquito más grande Y quizás Este le va a costar Un poco Comerlas Ya Entonces vamos Yo tengo esto Una jeringa Con una manguera Vamos a solucionar Un poco No hay Exactamente Una medida Exacta Mucha gente A veces me pregunta Billy Cuánto artemia Le tengo que dar Y cuánto esto Y cuánto el otro No hay algo exacto A medida de que Ellos van creciendo Tú le vas aumentando La dosis Claro Pero cuando son pequeñitos No sabes qué cantidad Van a comer Entonces Más o menos Vas calculando Tú agarras Le das de comer Ahora Y ves Si sobra mucho Pues le reduces La comida Si ves que falta Pues obviamente Le vas a dar un poco En este caso Al tener los caracoles Manzana Ellos se van a encargar De comerse Todo el desperdicio Y todo lo que no Se puedan comer Los alevines Entonces vamos a proceder Ahora A darle de comer Ya Si Tratar De que todo El acuario Se llene De la artemia Ya No sé qué cantidad Hay Hay mucha Pero no sé Exactamente Qué cantidad Pero ellos Irán comiendo Y con que coman Uno Uno Dos Dos Artemias Por cada uno Ya estarán llenos Ya Miran cómo empiezan A A corretearla Ya Y ya Este es su primera Su primera Comida viva Que ellos están Recibiendo Entonces Esto Va a ser Este Su primera Alimentación Viva Como pueden ver Ahí Ya Se ve bien Que están Capturando La Artemia Entonces Esto se va La alimentación Se va a basar Básicamente El primer mes De artemia Y microgusano Siempre Intercalando Las Este Las comidas Un día así Un día artemia Otro día Microgusano Un día artemia Así Si tienen Alimento Alimento En polvo Este También Pueden Pueden darle Alimento Comercial No pasa nada Los alevines Al final Se acostumbran Los que no tengan Ninguna alimentación Viva Ni grindal Ni microgusano Perfectamente Pueden darle Este Las escamas Las trituran Bien Las dejan Polvito Y las rocean Y ellos Lo van a comer Perfectamente Bueno Seguiremos Más adelante Ya Descansaré Con el video Más o menos Una Una semanita Ya Esta es su primera semana Entonces Al próximo sábado Volveré a hacer el video De Como han Evolucionado Para que vean El tamaño Y la diferencia De De tamaños Que hay entre Una semana Y 15 días Ya Un saludo A toda la gente Que me sigue Un fuerte abrazo Y continúen viendo Si les gustó Ya saben Dale like